Jamás te prometí un jardín de rosas, yo simplemente dije que te pierdo Y tú con interés veías las cosas, pensando solamente en el dinero Si a eso llamas tú amor Te queda entonces mucho por sufrir, qué lástima que estés en ese rostro Te morirás sin nada siendo así, está tu juventud en flor Te queda mucho tiempo por vivir, qué lástima que seas un vividor Yo no te veo ningún buen poder Tú piensas que serás rico algún día, que como vividor tienes futuro Si piensas conseguirlo con mentiras, jamás lo mirarás, yo te lo juro No quiero estar presente en tu caída Que es todo lo que tienes bien seguro Jamás te prometí un jardín de rosas, yo simplemente dije que te quiero Y tú con interés veías las cosas, pensando solamente en el dinero Si a eso llamas tú amor Entonces hoy permíteme reír Qué clase de persona crees que soy Te crees indispensable para mí, te equivocaste tú y yo Y todo ese dinero que te di Tú piensas que me duele, sí, pues no Me duele solo el tiempo que perdí Tú piensas que serás rico algún día, que como vividor tienes futuro Y piensas conseguirlo con mentiras, jamás lo mirarás, yo te lo juro No quiero estar presente en tu caída Que es todo lo que tienes bien seguro